¿Quiénes son los seis magistrados conservadores del Tribunal Constitucional que han suspendido la tramitación legislativa? Pedro José González Trevijano Sánchez llegó al Tribunal Constitucional en 2013 de la mano del gobierno de Rajoy. Hoy ha votado en contra de la recusación que le sacaría a él mismo del tribunal. Su mandato está caducado desde el pasado junio. Fue también rector de la Universidad Rey Juan Carlos en el momento que saltaron los escándalos de los másters de Pablo Casado y Cristina Cifuentes. Cobrará 167.169,10 euros brutos anuales en 2023. Enrique Arnaldo Alcubilla, miembro del Constitucional desde 2021 a propuesta del Partido Popular. Fue investigado en el caso Palma Arena por contratar con su bucete de abogados al expresidente balear Jaume Matas del Partido Popular, quien cobró más de 50.000 euros. El caso fue archivado. En 2023 cobrará alrededor de 141.000 euros anuales. Concepción Espejel-Yorquera, magistrada del Constitucional desde 2021. Fue presidenta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que condenó a los raperos Baltonic y Pablo Hasel a prisión por el contenido de las letras de sus canciones. Fue apartada por sus propios compañeros del caso Gürtel por su cercana relación al Partido Popular. En 2023 cobrará alrededor de 141.000 euros anuales. Antonio Narváez Rodríguez, miembro del Constitucional desde 2014. Mandato caducado desde junio. Hoy ha votado en contra de su propia recusación que le sacaría del Tribunal Constitucional. Colaborador habitual de la FAES de Aznar. Cobrará en 2023 alrededor de 141.000 euros anuales. Santiago Martínez Várez García, magistrado del Constitucional desde 2003. También ha sido colaborador de la Fundación FAES presidida por José María Aznar. En 2023 cobrará alrededor de 141.000 euros anuales. Ricardo Enríquez Sancho, magistrado desde 2014. El Senado con mayoría del Partido Popular cobrará en 2023 alrededor de 141.000 euros anuales.